¡Correte, Marce! Estoy filmando Michael Jackson Decirle que baile de nuevo, así te filma Quieres filmarte bailando Michael Jackson No, dale Hacemos walking, dale Ché, pero el cabello es la moneda Si no, no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto hay? Adiós 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 Ya bạn Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!